A continuación procederemos a la entrega de los premios Alumni UAM 2016, unos galardones que pretenden reconocer públicamente tanto la trayectoria profesional de los titulados y tituladas de nuestra universidad como la labor de aquellas personas o entidades que han contribuido de forma significativa al desarrollo y proyección de nuestra universidad. Los premios han sido aprobados por el Comité Ejecutivo de Alumni a propuesta de cada una de las facultades y de la escuela. En primer lugar procederemos a la entrega del premio Alumni UAM 2016 de la Facultad de Ciencias. Será presentado por su decano, don José María Carrascosa. Querido rector, queridos galardonados con el premio Alumni UAM, autoridades académicas, amigas y amigos, para mí es una satisfacción presentar el premio Alumni UAM 2016 a propuesta de la Facultad de Ciencias que este año ha sido otorgado al profesor Fernando Flores Sintas, profesor emérito de la Facultad y catedrático de Física de la Materia Condensada desde 1976. Fernando Flores ha dedicado su larga carrera científica a desarrollar conocimiento en el campo de los semiconductores, de la microscopía de efecto túnel o de la nanotecnología. Podría glosar aquí sus méritos recurriendo a índices bibliométricos y corroborar así su indudable éxito investigador. Pero como él mismo dice, lo que importa en la vida de un científico no son las citas que recibe ni las conferencias que da, sino aquellas contribuciones por las que es internacionalmente reconocido. Y el profesor Flores ha hecho contribuciones seminales que le han valido este reconocimiento internacional y que la verdad no tendría tiempo de mencionar en dos minutos. La importancia de un científico no solo reside en sus contribuciones al conocimiento, sino también en su magisterio, en su capacidad para crear escuela, diseminar ese conocimiento. En este aspecto, el profesor Flores ha cumplido con creces. Con 28 tesis doctorales dirigidas, es quizá uno de los que más han contribuido a una de las inexcusables labores de un profesor universitario, como es la de formar nuevos doctores. Su liderazgo académico y científico se ha visto reflejado también en su compromiso con la gestión. Director de departamento durante más de 25 años, director del Instituto Nicolás Cabrera y muy recientemente pieza clave en la creación del IFIMAC, prueba palpable de la energía científica e intelectual que todavía conserva. Embajador de nuestra facultad y de la universidad en diversos foros internacionales, en la Real Sociedad Española de Física, en la European Physical Society, su ingente actividad le ha valido también el reconocimiento en forma de premios. En 1992, la medalla de la Real Sociedad Española de Física, en el 93 el Premio Iberdrola y en 2001 el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, en su primera edición y a cuyo palmarés pertenecen los más prestigiosos investigadores nacionales en física. Y más recientemente, en 2011, la Conferencia Internacional sobre Formación de Interfaces Semiconductoras le otorgó el Semiconductor Surfaces, Interfaces and Nanostructure Prize. Hay quienes dicen que hay que poner las instituciones a la altura que les corresponde, pero la realidad es que a ninguna institución le corresponde nada más que lo que consiguen los miembros de la misma. Si hoy la Facultad de Ciencias de esta universidad está a la altura que está, es gracias al trabajo de personas como el profesor Fernando Flores. Esta facultad se siente muy agradecida y se alegra de ofrecerte este premio Alumni One. Menor seguro en comparación con otros que ya obtuviste, pero el mayor que tenemos. Muchas gracias. Recoge el premio don Fernando Flores Sintas. Enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias. Estimadas autoridades, queridos amigos, De todo, muchas gracias al decano de la Facultad de Ciencias, junto con la propia Junta de Facultad, por la propuesta para que se me concediera este premio. Y, por supuesto, que tengo que agradecer también a la dirección, genéricamente hablando, de Alumni UAM por luego la concesión. En particular, quiero agradecer aquí al rector, José María Sanz, por cierto, físico y que conozco desde hace muchísimos años. Prefiero no decirlo. A mí me parece que este premio, más que un premio personal, es un premio a toda la labor que se ha hecho en el departamento al que pertenezco, el Departamento de Física de la Materia Condensada, y al instituto que ha sido mencionado, el ICIMAC, que se acaba de crear. Creo que esta es la gente que realmente permite a los investigadores avanzar y, en último grado, progresar. Bueno, he de decir que he estado, creo que 46, 47 años en esta universidad, y he dedicado todo mi esfuerzo a un objetivo, que es la mejora desde el punto de vista académico y científico de la calidad de un departamento, de ahora todo esto como resultado también, de ese instituto ICIMAC, al que decía, y creo que desde el punto de vista de lo que ahora mismo hay, de la gente que tenemos en ese departamento y que dirige y lleva adelante también el ICIMAC, creo que ha sido realmente, desde ese punto de vista, un gran éxito, pero un gran éxito muy poquito por mí, sobre todo por todos los colegas y compañeros que han estado ayudando, empujando y mejorando enormemente el nivel de la investigación, poniéndolo al nivel de lo que yo creo que es una institución de alto prestigio internacional. Por tanto, tengo que terminar estas palabras refiriéndome a que yo les dedico, sobre todo a estos compañeros y colegas, este premio. Terminaré todavía diciendo un par de cositas más. Nuevamente, gracias al decano, gracias en particular al rector. Y voy a mencionar también que quiero agradecer a mi mujer, que hoy me acompaña aquí, porque me ha aguantado durante bastantes años y diré que aguantar a un científico obsesionado con sus trabajos y que siempre está meditando sobre ellos en cualquier momento, esté en casa, esté en el cine o esté donde sea, bueno, pues aguantar a una persona así tiene bastante mérito. Así que, gracias también a ella y a todos. Gracias.